La ilustre Municipalidad de Santa Cruz presenta Tu Santa Cruz te acompaña Espacio dedicado a la información de tu comuna Tu Santa Cruz te acompaña Bienvenidos ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Tu Santa Cruz te acompaña Han pasado muchas situaciones positivas en nuestra comuna de Santa Cruz Como no, también estas celebraciones desarrolladas por el Día de la Mamá En la comuna con un lleno total, más de 1500 mujeres, más de 1500 mamás Quienes festejaron su día con esta hermosa celebración Que desarrolló nuestra Municipalidad de la Comuna de Santa Cruz Y hoy también queremos hablar de un tema de importancia Un tema de importancia que tiene relación a la salud de nuestros pacientes De la atención médica, no tan solo en nuestra Comuna de Santa Cruz Sino también a nivel país Hay un tema que está trabajando nuestro alcalde William Arevalo Cornejo Quien ya se ha reunido con senadores, con diputados Ha llevado la palabra de preocupación En relación a especialistas Usted amigo, usted amiga Cuando va a hacer algún chequeo Tiene que ir al hospital Siempre lo derivan una especialista, ¿verdad? Pero esa hora la tiene que tomar en 5, 6 meses después Porque no hay especialistas que puedan solucionar su problema de salud Para eso es que se ha preocupado, ha trabajado, está trabajando Y va a seguir trabajando el alcalde de nuestra Comuna de Santa Cruz Quien nos va a comentar de este importante tema Dos importantes invitados por lo demás en esta jornada Alcalde William Arevalo, bienvenido nuevamente al programa Bueno, saludar a toda la gente Que nos está mirando acá en este programa A las chiquillas, chiquillos de Santa Cruz Estamos con un gran invitado Acá con el doctor Jerez Que es un traumatólogo infantil Que va también a explicar Todos los pormenores de todo este trabajo Que estamos haciendo con la municipalidad Que no es un tema solamente para Santa Cruz Sino que un tema de país En las cuales le vamos a ir comentando a la gente Hemos avanzado bastante Porque este tema es un tema que se debe tomar ahora Porque de aquí a un par de meses más Va a ser un tema insostenible Si no se soluciona Y hemos tenido la capacidad de poder convocar A parlamentarios no solamente de la región Y que valga la reunión Hemos encontrado la respuesta Y el apoyo en nuestros parlamentarios Pero más allá ha trascendido Que hemos tomado contacto en las semanas anteriores Con importantes personajes del mundo político En la Cámara del Senado Y que hoy día ya estamos avanzando Y que vamos a ir comentando más adelante Bueno, el alcalde lo mencionó Saludamos a don William Jerez Traumatólogo, ¿cómo está? Bienvenido al programa Excelente, muchas gracias por la invitación Aquí estamos respondiendo al llamado de Santa Cruz Al llamado del alcalde nuestro Para difundir un poco el trabajo Que hemos estado haciendo en el Hospital de Santa Cruz En el último año Específicamente en mi persona Que llevo un año de trabajo En la parte de la traumatología infantil Y representando a todos los especialistas foráneos Que están destacados en Chile En las diferentes regiones Sí, ha sido un tema de debate El problema de los exámenes Para nosotros los especialistas Una vez que llegamos a Chile Ante todo decir que el recibimiento siempre ha sido formidable La atención con los pacientes El intercambio Interactuar con las personas Pero sí, es un tema latente El cual el alcalde está llevando Está haciendo gestiones A nivel de las esferas más altas del gobierno Del Senado Hasta llegar a Si es posible A la Presidenta de la República Para que tome una decisión Con respecto al examen del EUNACOM Que es el examen Que tenemos que hacer Todos los especialistas Aunque tengamos 15, 16, 20 años De experiencia como especialistas Pero tenemos que rendir un examen Para revalidar el título de médico Y el tema sería Que estamos proyectando Que en el futuro inmediato Nos hagan examen netamente De nuestra especialidad No nos negamos a examinarnos Pero sí Que haya una concepción Con respecto a los especialistas Y que nos midan el nivel de conocimiento De nuestras especialidades Vamos a la génesis Alcalde de lo que comentaba precisamente El doctor, el traumatólogo Esto es un problema a nivel país Que por supuesto Como una también nos interesa Y esto es porque Médicos que vienen Desde el extranjero A radicarse Con su familia A estar en nuestro país Para evitar estos problemas De tener horas Por un especialista médico Y alargar horas, meses Lamentablemente Se han puesto Algún tipo de complicaciones Para que puedan ejercer Sus funciones Acá en nuestro país Alcalde Sí, y no solamente Para médicos extranjeros Nacidos en el exterior En este caso El doctor Jerez Es cubano Estudió en Cuba Se especializó Hay medios que tienen especialistas Y se han capacitado En posgrado Y especialidades médicas En otros países Estados Unidos España Son personas que tienen Una capacidad enorme O sea, ellos llevan 15, 20, 25 años En la especialidad Y también Chilenos Que han estudiado En el extranjero Y que quieren venirse a Chile Con sus especialidades Pero no pueden También porque también Le afecta la EUNACOM Entonces Para que la gente Un poco Volve a entender esto Los médicos Hoy día Es especialistas No están En contra de ser evaluados Sus capacidades Y sus competencias Como especialistas En lo que es tan complicado Es que La EUNACOM Es un examen Que tienen que dar Los médicos Para validar La carrera de medicina Por lo cual En el caso Del doctor Jerez Por ejemplo Tendría que volver a estudiar Lo que estudió Hace 15, 16 años atrás Que hoy día Es como la medicina General Siendo y cuando Ellos se dedican A una especialidad Puntual Y que llevan hoy día Especializándose En ese tema Y que el tema Que los compete Entonces ¿Qué es lo que dicen ellos? Nosotros que le pedimos Al Estado Al gobierno Que nos deje trabajar Pero si queremos Que nos evalúe Y queremos pasar Los exámenes Y la evaluación Para poder seguir Trabajando en nuestras especialidades Y de esa forma Poder estar tranquilos Primero como persona Después como médico Para poder dar Un buen servicio A los usuarios Que por ende Cuando decimos Que la especialidad Es médica No son meses Estamos hablando Que son años Que vienen esperando Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué respuesta Le da La autoridad Política A la ciudadanía Cuando está esperando Ahora por una gran cantidad De tiempo? Yo te lo explicaba Fuera de pantalla Y lo hemos conversado Con los médicos Una patología Que identifica En un consultorio O en un Cefanco En una posta En un hospital Dependiendo De la categoría Que este tenga Pero que si se levanta Por ejemplo Llevémoslo a traumatología El mismo caso Que tiene el doctor Jerez Lo que en algún minuto El médico Medicina general Da como un análisis De problemático De salud En una rodilla Por ejemplo Entendiéndolo así yo Lo que el especialista En una atención oportuna Puede dar Una receta De un medicamento Puntual Para poder solucionar El problema Porque lo ha dado Un especialista Porque sabe De su tema En el futuro En el futuro Cuando pasen Meses O años Ya esa receta No va a poder ser Dada Porque va a tener Que lo más probable Que tenga que ser Una cirugía Que no costó O no tiene el costo De un medicamento Normal Que puede costar 50, 30, 10 O 100 mil pesos Estaríamos hablando De una operación Que puede costar 15, 20 millones De pesos Que el estado Tampoco es capaz De solucionar Porque tampoco Están los especialistas Para poder Generar la cirugía Entonces Esta es una Es una Problemática Que realmente El estado chileno Primero No ha salido a abordar Porque cuando Le han presentado En algún minuto El parlamento Presentó algunas propuestas Y algunos senadores Y diputados Que han presentado Algunas propuestas Al gobierno En este caso Al ministerio de salud Pero Ellos entienden Y se malentendió Que era Para todos los médicos Por ende Es que eso no corresponde Porque los médicos Si se tienen que evaluar Sus competencias Un médico Que está siendo Recién egresado Debe dar Si le hay una com O un examen En esa línea Para validar La experiencia Y la capacidad Que usted tenga Para poder trabajar En el sistema de salud Pero es para los que Están entrando Pero no así Para los que ya Llevan años Estudiando en el tema Entonces Trabajando incluso Nosotros por ejemplo Aquí en Santa Cruz Y Hemos logrado Avance importante Avance por ejemplo Como que tengamos Una gran cantidad De médicos especialistas Hoy día Que incluso Sean médicos Que solamente Están aquí En Santa Cruz Y que no existen En la región Como por ejemplo El caso De una doctora Especialista En cirugía de mano Que es la única En la región La doctora Adrián Y que incluso Atiende personas Que vienen Desde la región Metropolitana Ella cuando Se va A A inscribir Para dar La EUNACOM Porque se prepararon Igual Y hoy día Más encima De que los validan Hoy día No están los cupos Entonces El otro problema Entonces Son dos temas Una Que si ellos Se quieren Ya Y se van a evaluar Por la EUNACOM El colegio médico O en este caso La EUNACOM Que es una entidad Privada Más encima No tiene que ver Con el Ministerio de Salud No dan los cupos Porque están Limitados Entonces Todos son frenos Entonces Que dicen ¿Cuál es la problemática Hoy día? Que tanto el doctor Como los doctores Las doctoras Que están A nivel de país Que no son menos Estamos hablando A alrededor de 400 especialistas A nivel de país Si ellos No nos revalidan Y llega Hoy día El 31 de diciembre Y no han logrado Dar la EUNACOM Van a tener que Regresar a sus países De origen O a otros países Que si lo están Están esperando Que los brazos abiertos Como el caso De Colombia Por ejemplo Entonces Cuando nosotros Hoy día ¿Cómo nos hacemos Entender de este cargo? Cuando nosotros Conversamos Con la doctora Solís Cuando era directora Del hospital Santa Cruz A quien le aprovecho Y manda un saludo Porque ha hecho Una excelente gestión Logró bajar los índices De la lista de espera Logró cambiar La percepción De la salud En el hospital Si bien Hay mucho por hacer Hay mucho por mejorar Pero Aquí tenemos Otra ventaja De los médicos especialistas Y que pena Que lo tengamos Que decir nosotros Los médicos Médicos extranjeros Tienen otra escuela Y esa escuela Indica que la persona Que están atendiendo Es un ser humano Que esa persona Merece un respeto En la atención En la orientación Y en darse el tiempo Cuando uno pide una explicación Muchas veces Ni siquiera está en el tiempo Para poder responder Esto no es contra La capacidad profesional Sino que es contra El sistema Como se está dando hoy día Entonces lo que estamos Dando es la pelea Desde el municipio De Santa Cruz Porque aquí no esperamos Que las cosas se resuelvan Muchas veces Ser gobierno central Con todos los problemas Que tienen A veces también Se les nubla un poco Igualmente Hemos tenido reuniones Con el senador García Buedobro Que nos recibió A todo el equipo Que iba Tanto funcionarios municipales Directores de salud comunal Jefes de FAM Médicos especialistas Tanto cubanos Como venezolanos En representación De todos los médicos De Chile Especialistas Y nos juntamos Con el senador García Buedobro Con el senador Navarro Que ha sido un impulsor De todo este tema De traer los médicos extranjeros Y validar El proceso De pruebas De las especialidades Con el senador Chaguán De la quinta región Con el senador Letelier De nuestra región O sea están todos Involucrados Todos los actores políticos Felipe Cas El diputado Macaya Que es miembro De la comisión de salud De la Cámara de Diputados Y así el diputado Barro Y muchos O sea aquí están Todo el MLE Este es un tema de país Y todos coinciden En nosotros Coinciden en el planteamiento nuestro Y el doctor se pudo dar cuenta Cuando tuvimos esta mesa De diálogo De negociación Todos coinciden Y es más Ya logramos al menos De estas reuniones De estas dos reuniones Que hemos tenido Que sea presentado Por el senador Navarro Y el senador García Buedobro Apoyado por el senador También Chaguán Se presentó al senado El proyecto Que modifica Y que regula Y que le da posibilidad A los médicos Que pueden decir Eso fue presentado Y fue aprobado Hoy día en dos semanas Avanzamos los que no han avanzado En años Y hoy día estamos En la espera De que Los senadores Pueden hacer entrega A la ministra de salud Para que esto se solucione Y esto Yo creo que es algo Que lo tenemos que tomar De una vez por todas Yo nosotros Le hicimos la presión Si nosotros De nosotros depende Vamos a convocar Como alcalde A gente No solamente de Santa Cruz Sino que de las regiones Del país A que podamos presentar Una demanda En los tribunales Por falta de especialistas Porque es un deber Del estado De tener Esos especialistas Porque los especialistas Están Si es una voluntad Política y administrativa Y también entender Que el colegio médico Entienda Que el monopolio Lo tienen ellos Y lo único afectado Es la gente más humilde Aquí se está muriendo La gente Por no tener Especialistas Médicos Este no es un tema Solamente de Santa Cruz Lo vimos en Aysén Tiempo atrás Lo hemos visto en el norte Y cuando está La voluntad de política Como fuera el terremoto En el terremoto Una ley de gobierno Una ley corta Porque para eso Si tiene que servir La ley corta Porque la ley corta Se hace muchas veces Para solucionar Problemas políticos Del parlamento De los senadores De los partidos Públicos Ubica mejor que nada A lo mejor el doctor En ese sentido No lo entiende mucho ahí Pero esto Esto avala Una ley corta Porque un día Que pase Cuantas personas No van a morir Producto que no tuviera La atención de salud Por un especialista Que el médico Debe saber Más que todo Una especialidad Que una enfermedad Se va desarrollando Si no tiene Su tratamiento A tiempo Doctor Porque como lo dijo El alcalde Hay horas Que son de meses Y años Que sacamos Si esa enfermedad Prácticamente Y si ni vio lo que era Lamentablemente Esa persona fallece Si destacar Como dice nuestro alcalde La importancia De la prevención También Que es cuando tú tienes Los especialistas Estás previniendo Por ejemplo Él hacía alusión Ahorita De la correlación Costo-beneficio Cuando puedes tratar Un paciente A tiempo Por un especialista Que lo tiene Insertado en el área Salud Que lo tiene Insertado en el hospital Y las repercusiones Y las repercusiones Entonces futuras No van a ser Nefastas Por ejemplo Él ponía el ejemplo De un tratamiento Que le puedes aplicar A un paciente Cuando tiene 8 años de edad Por ejemplo Porque tienes El especialista Insertado en el hospital Pero si ese paciente Crece Sin un especialista Que lo puedas ver O tiene Una demora De un año De dos años Esa deformidad Va a ser más progresiva Entonces ya Conlleva una cirugía Pero conlleva Una cirugía costosa Entonces la importancia De tener el especialista Insertado En los diferentes hospitales En las diferentes regiones Es necesaria Y hoy El país está Con varios especialistas Acogidos A una ley presidencial Y a la opción Para no perderse Porque como decía El alcalde El 31 Se terminó el contrato Ya no hay más contrato A partir del 31 de diciembre Para aquellos que no hayan Rendido el examen Pero bueno Podríamos examinarnos Expresando nuestro conocimiento En las diferentes especialidades Le estoy hablando De traumatología Medicina interna Urología Cirugía general Hay muchos especialistas Insertados específicamente En nuestro hospital Pero cuando nos vamos A todas las regiones Son más de 400 Y estamos hablando Con un especialista Para formarse Pasa 4 años Y hoy estamos acá Para trabajar Con todo el conocimiento Para dejarlo en Chile Y solamente necesitamos Que nos den Esta concepción De examen Bueno y más que todo Ellos no vienen A enriquecerse Nada porque viven A trabajar la salud pública Oye y si quieren ganar Dignamente el trabajo No están pidiendo Ningún Si el que tiene el problema Somos nosotros Si ese es el tema Que tenemos un problema Que es un problema De país Que la gente reclama Todos los días Reclamamos todos los días Están los médicos especialistas Ojo Y los que no están Se pueden venir Porque nosotros En el CEFAM de Santa Cruz A través de ellos mismos A través de ellos mismos De los médicos venezolanos En este caso Hicimos las consultas Y llegaron médicos especialistas Al CEFAM de Santa Cruz Si bien hoy día Como no tienen el examen No pueden hacer cirugía Pero es un especialista Que está dándole Una medicina A una persona Que tiene un problema De traumatología Por ejemplo Y eso también A nosotros es potente Porque hay gente Muy calificada Ese médico Que está en el CEFAM Por ejemplo Él tiene posgrado Y tiene capacitaciones En Estados Unidos Entonces ¿Qué pasa? De que La capacidad profesional Es altísima Ahora Cuando fue el terremoto El 27 de febrero Pues yo te digo Que hizo una voluntad política Hubieron 500 muertos En el país Producto de De la falta De especialistas Y se abrió Una ley corta Para poder darle Accesibilidad A los especialistas Que entraran Y ahí es un muy buen ejemplo El desafío Trayendo un médico Cubano Cubano Bajo una ley presidencial ¿Ya? Y fue tan simple Hoy día tenemos Alrededor de 1800 muertes Al año Producto de la falta especialista Al año Hoy día Y esto va aumentando Todos los días Entonces Ante eso Es lo que nos da Entonces ¿Qué pasa? Que muchas veces Los alcaldes Y me hago cargo de eso Como no depende De nosotros El sistema de salud Nosotros por ejemplo El hospital No depende de nosotros Depende del ministerio de salud Y de la salud regional De nosotros depende Solamente se fan Como una salud preventiva Una salud familiar Cuando no hablan del hospital No hablan de esto en médico Como que no tenemos nada que ver Es como un idioma aparte Cuando Yo tomo conocimiento de esto Cuando Como lo dije anteriormente La doctora Solí Y su equipo Y los médicos Me hacen la consulta De qué se puede hacer Porque están acá Y ahí tú empiezas a preguntar Te empiezas a informar Por los médicos especialistas Y te empiezan a dar Los alineamientos Y en realidad Tienen razón Y ese mismo Desde el punto de vista De los médicos Ellos tienen la solución Como los parlamentarios La mayoría no son médicos No lo entienden Y aquellos que lo son Le cuidan el nicho Al colegio médico A los colegios Ese sentido Y hay que hacer las cosas como son O sea Esa es la realidad Entonces por eso te digo yo Nosotros tenemos que hacer fuerza En ese sentido Ponernos detrás de esto Nosotros estamos muy esperanzados Que esto va a tener Un buen término Porque no hay otra realidad Lo que he dicho por los senadores En una junta que tuvimos Si esto no se soluciona En el corto plazo El problema que va a haber De aquí a diciembre Va a ser más grande Que el problema que hay en Chiloé Porque hoy día La salud Con la salud no se juega No se juega Y estamos en una situación Muy muy riesgosa Y todas las complicaciones Que tiene el gobierno Se la van a complicar el doble Así que yo creo que ojalá La gente que tiene La resolución La gente que tiene La posibilidad de cambiar esto Lo haga Y esperamos que lo haga Pensando en la gente Y no en los intereses partidarios No en los intereses económicos Doctor me imagino Su postura La comparten muchos otros colegas Que están en esta En esta misma condición De hecho estamos Estamos sincronizados Estamos intercambiando Tenemos nuestra representante legal Que es la doctora Virginia Que la mencionaba El alcalde ahorita Es la que va a hacer Los intercambios Con el alcalde A nivel del Senado Y todos los que estamos Proyectados en eso Que lo examinen Pero el deseo De trabajar Y nunca En ningún momento Hemos dicho Que lo no examinen Estamos en capacidad Para demostrar Nuestro conocimiento Pero por favor Que se nos haga un examen De nuestra especialidad Es lo que pedimos Y los cupos Por lo demás Obvio Los cupos Y lo otro Que hemos tenido También su fan En este sentido Esto debe ser Problemática ¿Por qué también Santa Cruz? Porque Santa Cruz El hospital nuestro Es un hospital base Que termina De él terminan Dependiendo Otras 15 comunas Entonces tiene Tiene una atención De 160 mil Pacientes O 160 mil Atenciones Entonces no es Menor el tema Entonces por eso Te digo aquí Hay que hacer Un sentido común Una fuerza en común También entender Que tenemos mucho Por mejorar Mucho Entender también De que También en el país Y esto no es Y que bueno Que podamos debatir En este tema También como hay Buenos especialistas También tiene que haber Existir la posibilidad Que haya malos especialistas Por eso es que los médicos Especialistas dicen Que se evalúen Que se capaciten Y que se regule La capacidad Entonces en ese sentido Lo importante Es que podamos entender Todos que esto es Un tema de país Y no un tema De una comuna Un tema que Se está trabajando Que ha tenido Muy buenos resultados Que ojalá Nuestras autoridades Se preocupen O como lo dijo El señor alcalde Y no un tono De amenaza Sino más bien Que hay un tema De preocupación Un preocupación Por nuestra gente Por los problemas Que se ven En el día a día Personas fallecidas En las propias salas De espera Por donde lamentablemente No hay atenciones En forma rápida ¿Y sabes lo más De impotencia? Y yo creo que Para los médicos Debe ser lo mismo Porque la impotencia Es una De que llegan Al municipio Como última solución El alcalde Y como dijimos Al principio Lo que en algún momento Puede haber salido De un medicamento De 100 mil pesos La patología Llegan con una receta De 17 millones 15 millones Tú ante lo que Le puedes dar Imagínate 500 mil pesos Con todo el esfuerzo Un millón Malos bingo Y ahí empiezan Un tema Que al último Termina enfermándose No solamente La persona La familia Y dos temas Se termina O empobreciendo Enfermando Y tenemos que Hacernos cargo De todas las soluciones Entonces Eso es el tema Que tenemos que tomar Como referente Aquí No estamos pidiendo Perdonazos Aquí estamos pidiendo Que las cosas Segan como corresponden Y en ese sentido Yo creo que agradecer También la predisposición Que han tenido los médicos O sea la voluntad Yo de repente Veo sus realidades O sea Ellos son personas Común y corriente Que se han sacrificado Han estudiado años Tanto por la medicina Por una especialidad Llegan a un país Desconocido Se preocupan de trabajar La presión Que tienen que tener No tienen No tienen vida Porque más encima Trabajan hasta Harta hora en la noche Tienen que estudiar Entonces Te darás cuenta tú La tensión Que está en ellos Solamente Por contribuir Y no vienen a quitar El trabajo A nadie Vienen a sumar A sumar A esta problemática A país Eso es una idea Que es lo común Y lo que se maneja Entre todos los especialistas Nosotros venimos a insertarnos Insertar Esa es la palabra Es insertarnos En el claustro médico En el claustro especialista No venimos a sustituir A nadie Simplemente a trabajar En conjunto A aportar A recibir A intercambiar Y siempre con la mirada De que el mejor beneficiado El mayor beneficiado Es el paciente Ese es el trabajo Trabajar para el beneficio A los pacientes Que estén complacidos Que estén bien atendidos Sobre todo Por ejemplo En el caso mío Que llevo A la traumatología infantil De nuestro hospital Estamos hablando Que podemos ver A la semana Podemos no Estamos viendo A la semana Cerca de 60 pacientes 60 niños Esos niños Antes se tenían que ir A Rancagua A San Fernando A Santiago Atenderse Y hoy poden Investigar Revisar Encuesta Revisar El paciente Todo con La atención óptima Con buenos resultados Sin ningún tipo De deformidades Operado Porque se han discutido Las diferentes cirugías Que se pueden hacer A través del jefe Del pabellón Del hospital De Santa Cruz Se operan los niños Se le hacen Las correcciones De las diferentes deformidades Ya sea del pie De la mano Tratamiento Para todas las lesiones De urgencia En el caso De la traumatología infantil Que es muy frecuente Y de una alta tasa Y entonces eso se soluciona Pero estamos insertados Trabajando en equipo En conjunto Con los doctores Que tienen más experiencia El intercambio Con los colegas Con los amigos Dentro de Santa Cruz Fuera de Santa Cruz En Rancagua En Santiago Es decir que es una interacción No venimos a sustituir Venimos a insertarnos A trabajar en conjunto Y ese es el llamado Del colegio médico también Doctor William Jerez Traumatólogo infantil Muchas gracias Por haber querido Aceptar esta invitación Y por supuesto Dejar la claridad Muchas personas Muchos colegas También me imagino Nos están viendo Y informar Cómo corresponde A la ciudadanía De esta situación Que para muchos Es ajeno Hemos visto Completamente En nuestras redes sociales Cuando hablan De médicos De especialistas Cuando se culpa Un lado Se culpa a otro Pero la génesis De esto Va más allá De que se pueda O no ejercer El trabajo Muchas gracias doctor El placer En mi vida Una gracias Por la invitación Estamos trabajando Y dispuestos A seguir trabajando Muchas gracias Alcalde Muchas gracias Por esta aclaratoria Y por supuesto Vamos a seguir Interiorizando Nomás en el tema Las siguientes semanas Vamos a estar muy atentos Porque es un tema Que no es tan solo Nuestra comuna Sino también A nivel regional Y por supuesto También a nivel país Antes de despedirnos Alcalde Tenemos un saludo Para la familia Malermo De Chomedahue Que nos dijeron Que no iban a estar Escuchando No iban a estar Sintonizando Así que A la familia Malermo De Chomedahue Saludos para ellos Estamos cumpliendo Malermo Y también En el día de ayer Estuvimos con En el sector De Quinawe A todas las chiquillas Las mamás Oye Las chiquillas Fueron muy regalones Este fin de semana Así que Esperar que todos Las hayan dejado Estar a sus casas Sin ningún problema Y bueno Ahora le toca Al día del papá Así que A todas las mamitas Que fueron Que han sido festejadas Como corresponde Preocuparse ahora De que Para el día del papá Hagamos las mismas actividades Con la misma generosidad Se tienen que quedar Con los niños ¿Cierto? Y a todos los papás A prepararse Así que doctor También los vamos a invitar Como un buen papá A hacer las actividades No voy a decir Cómo es la invitación Pero en el fondo No solamente Viene con todo Y eso es importante Así que También a la gente Que se acerque A la Plaza 21 Mayo A la Plaza de Juegos Santa Cruz A poder ver ya Esperamos esta semana Entregar ya Los juegos Con las normas De seguridad Que hoy día Lo está faltando Porque los niños En realidad Es muy difícil Y ha sido muy gratificante Ver cómo los maestros Trabajan con los niños Prácticamente encima Porque no dejan Avanzar productos Que todos quieren jugar De la Plaza de Juegos Así que doctor Ahí Yo creo que va a tener Más de algún cliente Por ahí Si la mamá No se preocupa De acompañarlo Ahí crece la traumatología Así que También Hacer día saludable Día familiar Que los niños Se sientan felices Y ver la cara De los papás Es importantísimo Así que Así es Que lo pasen muy bien Un saludo Y tengan una bonita semana Sumado a tantas otras iniciativas Está quedando muy bonita La ciclovía La salida ahí Del sector de Paniahue También los trabajos En calle Claudio Cancino Una obra maravillosa Que se está desarrollando En Isla de Yáquil Los diferentes trabajos Que se han ocupado En Paniahue Los cantarillados El asfalto El asfalto del rincón de Yáquil De la Patagüilla De la Patagüilla Y así le vamos a nombrar Un día vamos a hablar De puros proyectos De puros proyectos Y vamos a quedar cortos Y vamos a quedar cortos Bueno nosotros Nos reencontramos En una próxima edición De Tu Santa Cruz Te acompaño Ha sido un programa De la ilustre Municipalidad de Santa Cruz El cual te ha informado De todo el acontecer Noticioso de tu comuna Les esperamos En un próximo capítulo Tu Santa Cruz Te acompaña Hasta pronto